Estimados estudiantes, cordial saludo. El día de hoy hablaremos de las especies sudanes. El uso de indicadores ecológicos a nivel mundial es la herramienta comúnmente más aceptada para evaluar el estado de la biodiversidad y dar cumplimiento a los programas y metas de conservación. Los indicadores ecológicos son herramientas que nos permiten evaluar total o parcialmente el estado de un ecosistema o de un hábitat. Para el caso de las especies de fauna y flora, el indicador más comúnmente utilizado son las especies sudáceas. Las especies sudáceas actúan bajo los supuestos que su riqueza me ayuda a medir el número de riqueza o el número poblacional de otras especies asociadas a estas especies que estoy categorizando o que estoy determinando como especies sudáneas. También nos ayudan a poder evaluar la riqueza de la biodiversidad en términos de las amenazas o acciones antrópicas que estén sufriendo los diferentes hábitats donde están las especies. Como vemos en la pantalla, las especies sudáceas tienen unas características las cuales son relacionadas altamente con sus funciones. Las características de estas son básicamente proporcionar respuestas tempranas sobre la presencia de una amenaza. Y es básicamente allí cuando es de vital importancia, siempre que se trate de categorizar una especie en cualquiera de las categorías de especies sudáceas, evaluar que claramente esta especie debe proporcionarnos esas alertas tempranas para poder generar programas de prevención sobre el estado de conservación de un grupo de especies, de una especie en particular o de un ecosistema. También las especies sudáceas me señalan una característica de amenaza, me proporcionan una respuesta continua y poco variable sobre el impacto y estas deben ser efectivas y fáciles de medir, principalmente ojalá en un tiempo corto y de bajos costos. Las funciones de estas básicamente son señalar cambios causados por las actividades humanas, señalar cambios poblacionales de especies particulares, identificar áreas de alta riqueza de especies, identificar áreas prioritarias para su conservación y atraer la atención pública o gubernamental para el apoyo de programas de conservación. Entonces, básicamente cuando una especie cumple en total o parcialmente estas características y funciones, independientemente de la categoría que tenga de ser especie indicadora, especie paraguas, especie bandera o especie clave, debe cumplir estas características o funciones para sí mismo realmente poder generar programas efectivos en la conservación de las especies o los ecosistemas. Bien, las especies indicadoras son aquellas especies, como su palabra lo dice, que nos van a indicar diferentes cosas que puedan estar ocurriendo a nivel poblacional o a nivel de hábitat en las especies. Estas indicaciones pueden ser en tres vías, la primera básicamente señalando unos cambios ambientales, segundamente cambios poblacionales y terceramente cambios o indicadores de alta riqueza. Es allí que las especies indicadoras se subcategorizan en indicadoras de salud ecológica, indicadoras poblacionales o indicadoras de biodiversidad, tal como podemos ver en la pantalla. Especies indicadoras de salud, podemos tener ejemplos como los peces o los líquenes, básicamente porque son especies que nos ayudan a determinar la calidad de sanidad o el estado de salud que tenga el hábitat, cierto, y por ende el ecosistema donde habitan estas especies. Un ejemplo de indicadores poblacionales son, por ejemplo, los mejillones o todas aquellas especies que sean presas naturales y competidoras. Nos ayudan a determinar, cierto, nos pueden ayudar o dar una indicación de la cantidad de especies que hayan en los diferentes niveles tróficos de la cadena trófica que habita este hábitat o este ecosistema, cierto, y nos puede ayudar a generar alertas tempranas cuando, por ejemplo, introducción de especies, cierto, que no tienen un depredador natural y empiezan a generar desórdenes y desequilibrios en dicho ecosistema. Bien, por último, entonces tenemos las indicadoras de biodiversidad, ejemplos podemos tener lo que son las aves, las mariposas y los escarabajos. Frente a las aves tenemos el ejemplo de la lechuza moteada, la cual es utilizada en el Servicio Forestal de los Estados Unidos porque esta pues permite dar una identificación del efecto de la tala, cierto, es decir, nos indica el estado natural de los bosques, encontrándose una relación entre la pérdida del hábitat y la disminución del tamaño poblacional de esta ave al afectarse de una manera grandemente, cierto, el hábitat de estas especies con la tala de árbol. Las especies paraguas o sombrilla, como su palabra lo determina, son especies que dan cobertura. Cobertura en qué sentido? Son especies que al generar proyectos o programas de conservación a especies que requieren grandes extensiones para su mantenimiento, pero adicionalmente son especies que en ese gran territorio donde ellas habitan generan diferentes relaciones directas e indirectas con otras especies. Entonces al proteger a esta especie podemos dar protección o cobertura de conservación a otras especies relacionadas con el hábitat donde habita nuestra especie, determinada especie paraguas o sombrilla. Estas especies, por esas características que les menciono, son ampliamente utilizadas para el diseño de áreas protegidas, precisamente porque gracias a que ellas requieren grandes áreas para su mantenimiento, se pueden establecer los famosos corredores ecológicos para interconectar áreas naturales que pueden ser relativamente aisladas entre sí, pero se pueden generar corredores ecológicos que básicamente lo que hacen es propender a la conservación de esta y de muchas más especies. Para que una especie sea considerada como especie paraguas, básicamente debe presentar áreas de acción grande, como ya lo hemos mencionado. También debe tener un tiempo de persistencia largo, es decir, deben ser especies longevas, deben ser también especies generalistas de hábitat, precisamente para poder generar estos corredores ecológicos y adicionalmente deben cumplir unas características o generalmente las especies sombrillas son especies de gran tamaño corporal y tienen tiempos generacionales largos el uno del otro. Un ejemplo para nuestra fauna colombiana de una especie sombrilla o paraguas es el jaguar y también tenemos al oso andino. También tenemos un ejemplo que es el ñus, que ha sido muy utilizado para definir los límites en algunos parques nacionales. Bien, las especies bandera son aquellas especies que sirven como símbolo para traer el apoyo del público, del gobierno o incluso de los donantes. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas especies que con la población humana generan una empatía, una empatía ya sea porque son especies carismáticas, especies que despiertan sensaciones de ternura, ¿cierto? O especies que generan identificaciones humanas, ¿cierto? Entonces aquí claramente tenemos un ejemplo que es el oso panda, ¿cierto? Una especie que es bandera que básicamente genera una sensación de empatía con la población humana por la ternura que despierta esta especie. Otro ejemplo que tenemos es, como lo vemos en la imagen, el lobo, una especie que básicamente genera unos procesos de identidad en algunos tipos de personas, digamos por la fuerza, el comportamiento o lo que este ha representado para la humanidad a lo largo del tiempo. Para que una especie sea especie de bandera, basta básicamente con que sea llamativa, atraiga la atención. También digamos en Estados Unidos tenemos el ejemplo del águila calva, ¿cierto? Y así nosotros podríamos encontrar muchas más o muchos más ejemplos de estas especies. Sin embargo, es importante que cuando se quiera, digamos, justificar un proyecto de conservación con una especie desde el punto de vista de especie bandera, esta especie sí debe ser sensible a perturbaciones ambientales para que realmente los proyectos de conservación que se generen sean proyectos que sean de alcance y que sean realmente eficientes y que generen resultados realmente positivos en pro de la conservación de nuestra fauna y la flora. Bien, por último tenemos las especies claves, las especies claves y como su palabra lo indica son aquellas especies que son básicas, que son fundamentales para el mantenimiento, para el sostenimiento de un hábitat o de otras especies. Es decir, que las especies claves son aquellas cuya la actividad genera un efecto positivo en la mayoría de casos sobre las especies con las que conviven este hábitat y por ende con el ecosistema. Es decir, que estas especies nos ayudan al buen mantenimiento del desarrollo energético y el desarrollo de la cadena trófica de dicho ecosistema. Bien, estas especies claves son básicamente o pueden ser en su mayoría especies que presentan características de mutualismo, polinización, modificadores de ecosistema o proveedores de recursos. Una especie clave básicamente puede ser aquellas especies normalmente de tamaños pequeños o medianos que generan características o funciones tan fundamentales en diferentes tipos de ecosistemas o hábitats que la disminución o ausencia de estas especies básicamente termina repercutiendo en esa biodiversidad. Un ejemplo que tenemos puede ser por ejemplo las abejas. En términos de polinización las abejas son fundamentales para el mantenimiento de un ecosistema. También tenemos otro ejemplo que son por ejemplo los perritos de la pradera. Básicamente ellos son modificadores o ingenieros de ecosistemas. Entonces las funciones que ellos realizan en el comportamiento que ellos desarrollan al generar escondites y al generar toda una modificación del ecosistema ayuda al buen mantenimiento y soporte de este hábitat para las otras especies. La ausencia de ellos básicamente genera perturbaciones que se pueden medir de una manera bastante considerable en una población. Bien, estas son las clasificaciones de las especies sudáceas. Estas clasificaciones nos sirven o nos pueden ayudar al momento de tomar decisiones para la priorización de la conservación de nuestra fauna colombiana. Recordemos que Colombia es el tercer país megadiverso entre los 14 países considerados megadiversos a nivel mundial y tener este tipo de herramientas como las especies sudáceas nos pueden ayudar a determinar la elección de las especies a conservar y por ende de generar proyectos de conservación que propongan a mantener la biodiversidad colombiana. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.